de la ciudad de Bogotá. Apreciados amigos, nos alegra estar nuevamente con ustedes aquí en nuestro programa Audiencias. Es un programa que hacemos para fortalecer la pedagogía de derechos humanos en nuestro país. En el día de hoy hemos invitado al doctor Oscar Darío Amaya, él es procurador delegado en materia ambiental, una persona que tiene una hoja de vida extraordinaria, fue ministro del Ministerio del Medio Ambiente, viceministro, en el periodo del presidente Uribe, fue director de la Facultad de Derecho Ambiental en la Universidad Externado de Colombia, ha estado desarrollándose académicamente como profesor universitario, como escritor. Doctor, nos alegra mucho que esté con nosotros en nuestro programa Audiencias. Bienvenido. Muchas gracias a usted y la invitación a su inmensa audiencia. Bueno, el doctor Oscar Darío es una persona que maneja el tema ambiental como el que más en Colombia, de los pocos doctores en derecho ambiental, valga la pena decir. ¿Cuál es el mayor problema que hoy presenta el país en materia medioambiental, doctor Oscar Darío? Hay, diría, dos grandes problemas. El primero de ellos, el que más está acabando con los ecosistemas, con las aguas, con los bosques, es la minería ilegal. La minería ilegal está acabando con los recursos naturales, un mal manejo de la minería, un manejo con dragas, irresponsables, es un fenómeno que no está pudiendo ser manejado por las autoridades de policía. Es como el principal problema que tiene hoy la Procuraduría y el país, en materia ambiental. Sí, no el único, yo diría el que más daño está generando, porque, claro, la circunstancia mundial del cambio climático, más que un problema es una situación de un fenómeno del clima, pero la agresión más fuerte al entorno natural en Colombia lo produce sin duda la minería ilegal, que está acabando con bosques, que está acabando con vidas humanas, que está generando contaminación de ríos, de acueductos, de fuentes hídricas, acabando la fauna y además acabando la cultura empresarial colombiana. Claro, y sobre todo que el tema medioambiental va atado a la vida, va atado a los derechos humanos, porque hemos encontrado, por ejemplo, que algunos temas de algunos mineros utilizan cianuro, por ejemplo, y contaminan las aguas de una forma antitécnica y obviamente generando un problema gravísimo para la gran mayoría de colombianos. Así es, toda la teoría jurídica de los derechos humanos lo que busca es mejorar la calidad de vida de la personas, que las personas tengan un adecuado nivel de relacionamiento entre sí, que puedan desarrollarse, convivir en comunidad, convivir en familia. Ese entorno de los derechos humanos está siendo severamente afectado por el tema ambiental, por el tema minero concretamente, que limita la vida en convivencia, que acaba las fuentes hídricas, que le dan calidad de vida a las personas, porque no se puede hablar de calidad de vida cuando una persona no tiene agua, cuando no tiene acceso al agua y además cuando el agua es contaminada, pues es peor la agresión en sus derechos humanos. Bueno, la ley 99-1993 que crea el sistema nacional ambiental, en su momento fue una gran novedad, porque apareció inclusive el Ministerio del Medio Ambiente, que es relativamente nuevo. ¿Esa ley ha servido realmente como un instrumento para mejorar la calidad de vida de los colombianos en materia ambiental, para prevenir, para proteger el ecosistema? Sí, yo creo que en eso hay que hacer una evaluación justa, y en el tiempo en el que fue promulgada la ley 99-1993 viene como consecuencia de la constitución política del 91, que es la primera constitución en el mundo que consagra 29 artículos para el medio ambiente. Esa constitución, la de 1991, no tiene comparación en el mundo. Luego, después de la colombiana, han sido imitados a través de la de Ecuador, la de Venezuela, posteriormente Panamá, Perú, Paraguay, pero derivada de esa constitución del 91, se creó la ley 99, que conforma todo un sistema de protección del medio ambiente, a través de un ministerio de ambiente, a través de unas corporaciones autónomas regionales, que es un modelo único en el mundo, la mayoría de países, su autoridad ambiental es el alcalde, es el que da permisos, o el gobernador, en Colombia es un caso particular, es una figura transversal. Entonces, ministerio, tenemos las corporaciones, tenemos los institutos de investigación, que también es una figura novedosa en Colombia y en el mundo, y además tenemos las funciones ambientales de las autoridades municipales, de las autoridades locales, los alcaldes y los gobernadores también tienen funciones ambientales. Bueno, es interesante que los colombianos conozcan un poco al respecto de cómo la constitución del 91 es una constitución novedosa y única en el mundo, 23 artículos que versan fundamentalmente el tema medioambiental, entre otros cuáles, mencionemos a los colombianos, doctor Oscar Raffio. Doctor Espíndola, la constitución de nuestro país tiene el mérito de ser la primera constitución ecológica del planeta, ¿por qué? Porque consagra el derecho al ambiente sano, que es una protección a los derechos humanos de las personas, porque consagra un sistema de gestión del ambiente, funciones públicas de los ministerios, inclusive los organismos de control, funciones de los departamentos, de los municipios, también es constitución ecológica porque consagra la obligación de las personas y del Estado de proteger el medioambiente, no es sólo del Estado, por eso si una persona, por ejemplo, está ubicada en ronda de río, una persona está ubicada en zona de amenaza volcánica, está en una franja de protección ambiental, es ella la que está agrediendo el medioambiente, por eso esa es una obligación, la tercera de la constitución. La cuarta razón por la cual es una constitución ecológica es porque consagra un modelo de educación ambiental, de esos 29 artículos, dos son dedicados a la educación ambiental, hasta ese momento, hasta 1991, ningún país tenía una constitución que hablara de educación ambiental. La cuarta razón por la cual es una constitución ecológica es porque consagra un modelo de desarrollo sostenible, es decir, un modelo compatible con proteger los recursos naturales, pero a su vez facilitar su uso y aprovechamiento racional. Además, la constitución consagra funciones del Estado en materia ambiental, consagra funciones inclusive de los territorios indígenas para proteger sus derechos fundamentales. Y por último, sin duda, porque consagra un modelo de financiación de la gestión ambiental, es decir, no es solo los instrumentos jurídicos, económicos, sino financieros. O sea que tenemos una constitución moderna en materia ambiental, única en el mundo que la han venido imitando muchos países, que han venido copiando el sentimiento constitucional, ya vemos así. Así es, nuestra constitución, doctora Espíndola, es primera en el mundo que consagra un bloque ambiental de esas dimensiones. Luego, en el año 92, la de Paraguay intentó 5 o 6 artículos, en el 93, la de Perú, en el 94, Costa Rica, imitan la de Colombia, 4 o 5 artículos. Luego, en el 97 y 99, la de Ecuador y la de Venezuela, en el 2001 y 2002, Panamá. Finalmente, en el 2010, la que más se parece a la colombiana y la más reciente es la de República Dominicana, porque trae un tema que la de Colombia no trae, es el cambio climático. Y nosotros hemos insistido, como funcionarios públicos, como procuradores, que lo único que nos falta para nuestra hermosa constitución ambiental es consagrar el tema del cambio climático, económico, cosa que ya hizo Ecuador en su última reforma y República Dominicana, como lo dije, en el 2010. O sea, requerimos un acto legislativo para insertar ese tema tan importante en la Constitución colombiana. Sin duda, nosotros consideramos que los tiempos han cambiado. La Constitución del 91 fue muy oportuna en su época, sigue siendo vigente, yo no modificaría ningún artículo, simplemente le agregaría uno, como lo han hecho Panamá, República Dominicana y Ecuador. Y es un articulito, solo uno, en donde el país asuma compromisos para adaptarse y mitigar el cambio climático. Nosotros hemos insistido desde la Procuraduría sobre la necesidad de incorporar ese artículo, que es el único que nos falta para completar el marco ideal. Estamos en nuestro programa Audiencias, vamos a unos mensajes institucionales y retornamos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos, se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado, con 102 miembros elegidos a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales, que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, reformas a la Constitución y derechos fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, impuestos y crédito público. La Comisión Cuarta, presupuesto. La Comisión Quinta, temas agrarios y de medio ambiente. La Comisión Sexta, servicios públicos, educación y cultura. Y la Comisión Séptima, salud y vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Papá, ¿para qué sirve la hermana nacional? Para ejercer soberanía en el mar. Y ríos de Colombia. La mayoría de fronteras de nuestro país son marítimas y fluviales. Por eso hacemos presencia en los puntos más distantes para mantener la integridad territorial de Colombia. Estamos para proteger a todos y cada uno de nuestros pescadores. Para que el comercio marítimo fluya. Para que Colombia cuente con fronteras seguras. En la Armada Nacional, ejercemos soberanía con absoluto respeto. Armada Nacional, protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos con el doctor Oscar Darío Amaya Navas. Él es procurador delegado en materia ambiental. Y magistrado también del Consejo de Estado. Porque en los próximos días se posiciona usted como magistrado de la sala de consulta. Así es, he sido generosamente designado como magistrado de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado. Bueno, felicitaciones y aspiramos que siga cumpliendo un papel extraordinario como lo ha venido haciendo en el ministerio en su momento y aquí en la Procuraduría. Muchas gracias. Doctor Amaya, muchos, o algunos, no muchos, pero sí algunos mencionan que el cambio climático es un sofisma, que eso no es cierto. ¿Qué tenemos que decir usted que es un doctor en este tema? Doctor Espindera, lo que pasa es que frente al tema del cambio climático existen las dos posturas. La primera, promovida por el panel intergubernamental, que es una decisión de las Naciones Unidas de crear un grupo de científicos expertos en temas de clima. Entonces hay personas que manejan, que son ingenieros químicos, que son ingenieros aeronáuticos, son ingenieros forestales, ingenieros civiles, que manejan el comportamiento del clima. Que además con alta tecnología, con satélites, con información de campo, han concluido que la actividad del hombre, la actividad de las emisiones que producen el desarrollo del hombre, ha calentado la atmósfera. Y ese calentamiento produce un deshielo en los glaciares que genera más cantidad de agua en el mar. Ese es el cambio climático. El otro grupo de científicos, también hay que respetarlos, dicen que independientemente del hombre, los ciclos del planeta, los ciclos climáticos, siempre se han dado y siempre se van a seguir dando. En millones de años y así va a ser. ¿Qué quiere decir esto? Estos niegan que sea por el hombre. Dicen que cada 100 años se producen estos calentamientos y esos enfriamientos, esos fenómenos del niño, fenómenos de la niña. Y esas son las dos posturas. Por eso las Naciones Unidas mayoritariamente acoge las decisiones del panel intergubernamental, que es el que le dice a los juristas y a los negociadores qué metas deben ponerse y qué metas deben negociar para mejorar la calidad de vida de las personas y proteger los derechos humanos de los ciudadanos. O sea, y en ese escenario también tenemos normatividad que le exigen a los países minimizar las emisiones, por ejemplo. Así es, doctor Spindela. El derecho internacional del cambio climático le está imponiendo a los países dos tareas. Una es la tarea mitigación, que es emitir menos, que los países emitan menos. En este caso CO2. CO2. Entonces, los países más desarrollados, Japón, China, India, Rusia, Estados Unidos, tienen tareas concretas de reducir las emisiones. Esto se llama mitigación. O sea, cambiar un poco los combustibles. Correcto. Es una sustitución de combustibles, hablar de energías sostenibles, energía eólica, energía hidráulica, que no se consuma carbono en términos generales. Y la otra tarea, la otra arista del cambio climático es la de la adaptación. ¿Qué es adaptación? Es prepararse a los efectos del cambio climático. Es decir, no es quedarse quieto. Por ejemplo, ¿qué es adaptación? Que nos alejemos de las rondas de los ríos. Que los países preparen a sus naciones para el embate de una ola de calor muy fuerte o de una ola invernal muy fuerte. Eso es adaptación al cambio climático. Cosas, por ejemplo, como algo que le conocimos al alcalde de la Virginia, en Risaralda. El alcalde de la Virginia, en una encuesta que hicimos nosotros en la Procuraduría, nos dijo que él había amarrado las tejas de las casas a la estructura. Cosas tan sencillas. Eso es adaptación al cambio climático. Porque cada vez que había una ola invernal severa, todos los techos de la Virginia quedaban al aire libre. Cosas como esas tan sencillas, alejarse de las rondas de los ríos, limpiar las acequias, limpiar las quebradas, mirar sobre todo los alcantarillados. Es lo más sencillo de todo. Cada vez que hay una aguacera muy fuerte y con unas alcantarillas saturadas y llenas de barro y llenas de tierra, producen desbordamiento. Y eso afecta, por supuesto, la calidad de vida y los derechos de los colombianos. Por eso, frente al tema del cambio climático, hay dos tareas mundiales. Los países ricos, emitir menos. Tarea que inclusive ahora en la reunión de París, que es el nuevo protocolo, fue extendida a los países como nosotros, los países menos contaminantes. Es decir, si nosotros contaminamos menos, un poquito menos. Y la otra tarea, la de la adaptación, es una tarea global, planetaria. Todos tenemos que prepararnos para los efectos del cambio climático. O sea, adaptarnos para que no se den catástrofes humanas. Claro, es decir, es decirle algo así como soldado prevenido no muere en guerra. Es decir, si hay mucha lluvia, prepárense y si hay mucho sol, también. Claro, y de hecho, para quienes argumentan que el cambio climático es un sofisma, la mejor evidencia en Colombia, por ejemplo, es el de ILE de los polos, o mejor, de los nevados. En el mundo los polos, pero en Colombia los nevados. Es cierto, es muy válida su afirmación. En Colombia los nevados están en un acelerado proceso de descongelamiento y eso ha generado el incremento del nivel de los ríos y el incremento, sobre todo, del nivel del mar. Eso en Colombia está generando, como en San Andrés, que hay zonas de la playa de San Andrés que se las, llamémoslo literalmente, se las comió del mar, porque ha subido el nivel del mar. Uno, cuando habla de cambio climático, debe hablar de un fenómeno en un periodo de tiempo largo. Por eso es conveniente diferenciar cambio climático versus fenómeno de la niña. Fenómeno de la niña es un fenómeno semestral, tres meses, cuatro meses. Cambio climático es un fenómeno de 20 años. Para poder ver, para poder aconceptuar sobre el cambio climático, hay que ver qué ha pasado en un periodo de 10, 15, 20 años. Y qué ha pasado en esos años en Colombia, que hay un aumento del nivel del mar, que está empezando a afectar zonas costeras, está empezando a afectar departamentos vecinos del mar y que está golpeando durísimamente, por ejemplo, la isla de San Andrés. Estamos en nuestro programa de audiencias, vamos a unos mensajes institucionales y retornamos nuevamente con ustedes. La Catedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas, puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Catedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el Canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Catedra CAEL 2016 ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley, luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el Presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Retornamos aquí con nuestro programa de audiencia. Soy con el doctor Oscar Darío Amaya, procurador delegado en lo ambiental. Doctor Oscar Darío, en Colombia se habla mucho también de los protocolos. Hablamos del protocolo de Kioto y recientemente hablamos del Acuerdo de París. ¿Qué son ese tipo de reuniones? ¿Para qué le sirven a los colombianos? ¿Para qué le sirve al mundo? Cada tema ambiental tiene un protocolo, cada tema tiene una forma de ser atendida. En materia de cambio climático, el primero es el protocolo de Kioto del año 97, en donde los países asumen unas tareas, como lo dije anteriormente, unos en emitir menos y otros en adaptarse más rápido. Eso ocurre en el protocolo de Kioto de 1997, en esta ciudad japonesa. En París, ¿qué ocurre? En París hay un cambio profundo en el modelo del protocolo que se venía de Kioto. ¿Por qué? Porque los países que hacen mitigación tienen también la tarea de adaptación. Y los países como nosotros, que solo estábamos obligados a adaptarnos, también tenemos tareas de mitigación. Es decir, todos, claro, en la medida de las posibilidades y sus capacidades, cada país tiene que emitir menos. Así sea un país poco contaminante, como Colombia, como Ecuador, como Venezuela, bueno, Venezuela un poco más, pero esa es una de las diferencias. La otra gran diferencia es que hay compromisos de seguimiento que no existían en el acuerdo de Kioto. Pero venga, el protocolo de Kioto me llamó la atención, es que los Estados Unidos no firmaron el protocolo, ni China, ni Rusia, tengo que ver, ni Japón. Ni Japón. Ni la India. O sea, ellos crearon la norma para que otros la cumplieran, pero ellos no están obligados a cumplirla. Así es, doctor Espindera. Lo que ocurre es que la conciencia ambiental, todo este tema de redes sociales, todo este tema de participación ciudadana, está desbordando en buena hora la preocupación de los gobiernos. Por eso gobiernos como Estados Unidos, como Japón, como China, India, se han dado cuenta que no pueden estar de espaldas a los derechos de las comunidades. Por eso ellos se han puesto a firmar, y si no fuera por eso, el acuerdo de París no se había firmado. Todavía no se puede hablar de éxito, porque el éxito es con el seguimiento. Pero a diferencia de Kioto, aquí en París, las grandes potencias se suman al acuerdo. Se vincularon al acuerdo. El segundo gran avance es el compromiso económico, porque hacer cambio climático sin plata es muy difícil. O sea, los países necesitan o necesitamos recursos para prevenir, para alejar a los pueblos de las rondas de los ríos, para limpiar los acueductos, los alcantarillados, perdón. Y eso se requiere plata, para investigar sobre todo, para producir tecnologías de bajo impacto ambiental, como energía eólica, como energía hidráulica, energía solar. Para eso se requieren muchos recursos de investigación. Por eso, ese es el otro gran componente del acuerdo de París, que hay mayor cantidad de compromiso convertido en recursos para investigar nuevas tecnologías. ¿Qué es lo ideal? Que haya una sustitución con energías limpias, para que no haya emisiones a la atmósfera, y que podamos garantizar toda esta oferta ambiental mundial por muchos años más. O sea, el acuerdo de París, se trazan estas líneas, pero se le hace seguimiento año por año. Sí, señor. Este año, el acuerdo de París, es decir, cada año hay una reunión de seguimiento a cambio climático. Antes de París fue en noviembre de 2014, en Lima, Perú, a la que asistió la Procuraduría. Luego, en el 2015, el acuerdo de París también asiste a una delegación de esta entidad. Y la siguiente es en Marrakech, en Marruecos, ahora en diciembre de este año. Más allá de esa reunión anual, los efectos se ven en el largo plazo. Seguramente en un año no habrá todavía mayor efecto, pero se dice que hacia 2018 debe haber un primer gran seguimiento. En 2018 todavía no está la sede fijada. El mundo entero va a hacer un primer análisis, una primera ronda de evaluación de cómo se está cumpliendo el acuerdo de París. Doctor Amaya, me ha llamado la atención que en materia internacional para juzgar crímenes de lesomanía se creó la Corte Penal Internacional. ¿Usted está de acuerdo de que el mundo tuviera una corte que penalizara de una otra forma los crímenes contra el medio ambiente? Sí, señor. Nosotros estamos de acuerdo, inclusive, pero hay que hacer la transformación de la justicia ambiental desde los países. Nosotros creemos que hay que crear salas ambientales en los tribunales administrativos de los departamentos en Colombia y pensar ya en una sala ambiental en el Consejo de Estado. Esto a nivel nacional. ¿Eso qué genera? Porque es que ya hay más de 50 países, doctora Espíndola, que tienen justicia ambiental, que tienen una jurisdicción ambiental. Es decir, el tema es de una decisión ya global y planetaria. Apenas son 50 países. Eso debe llevar a que haya una gran corte ambiental internacional. Porque como ocurre en Derecho Internacional, no hay un poder coercitivo que sancione, que imponga naciones. Pero si hay una corte ambiental, ya los países se van a cuidar por las sanciones, por los bloqueos económicos. Y en eso sí se requiere una justicia ambiental, desde los países hacia una corte ambiental internacional. ¿Cree que las Naciones Unidas propondrán en un momento determinado la creación de esa jurisdicción penal, si podemos llamarla así, en lo ambiental? Lo que ocurre es que, digamos, todos estos buenos deseos del mundo entero se estrellan contra una realidad económica y es la carencia de recursos de los sistemas internacionales, los sistemas de protección. Nosotros consideramos que buena parte de estos recursos que ha creado el Acuerdo de París deben ir a esta gran corte ambiental internacional que resuelva conflictos entre países. conflictos como cuáles, contaminación de los mares, contaminación de los ríos transfronterizos, inundaciones en zonas transfronterizas, emisiones que van de una nación a otra. Recientemente en América Latina, Uruguay y Argentina han tenido conflictos ahí alrededor del río de la Plata por una papelera. Colombia y Venezuela tenemos una zona frontera de ríos. Ecuador y Colombia hemos tenido también algunas dificultades por atentados petroleros que afectan a nuestro hermano país. Esos son temas que en una jurisdicción ambiental se hubieran resuelto en una forma más expedita por una razón, porque es que para una justicia penal, expertos en penal. Para una justicia penal, expertos en ambiental. Y en eso el mundo entero se está preparando con ingenieros, biólogos, químicos, abogados. Es decir, ya el mundo entero puede darse el lujo de tener una jurisdicción ambiental. ¿Cree que Colombia en los próximos años mejorará el trabajo ambiental, el tema de prevención, el tema de mitigación de los impactos medioambientales negativos? Sin duda, doctor Espíndola, por una razón, porque viene el postconflicto y el postconflicto va a pasar por lo ambiental. En eso el país tiene que prepararse a entender que hay una nueva frontera frente al tema de los derechos humanos. Hay una frontera de justicia y reparación, hay una nueva frontera de dar también oportunidades a las personas que se van a reintegrar a la vida civil, como ocurrió en Centroamérica. En Centroamérica muchos de los combatientes se volvieron guardabosques. No hubo que traerlos a las ciudades. Entonces, el postconflicto va a pasar por la variable ambiental y ahí va a ser necesario abrir espacios nuevos, abrir espacios nuevos en las instituciones ambientales. Bueno, doctor Amaya, ha sido un placer haber estado con usted compartiendo temas ambientales que son su especialización. Esperamos que en una próxima oportunidad nos pueda acompañar aquí en nuestro programa de audiencias. Muchas gracias, ha sido un privilegio estar acá, muy amable. Queridos amigos, hemos llegado de esta manera al final de nuestro programa de audiencias. Los invitamos la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Muchas gracias, así que Dios les bendiga. ¡Gracias!